Los Días, Los Días, Los Días, somos Los Días Podcasts Bienvenidos todos a otro episodio más de... Los Días Ahí está, muchas gracias a todos por venirse a este episodio nuevamente este martes, inicio de semana Bueno, martes de inicio de semana, no, pero martes de inicio de podcast, semana podcastera Importante decir algo antes de comenzar que mañana es el cumpleaños de Leira Sobe de verdad mañana ya tienen mi regalo ah, no te recuerda cuando tu cumpleaños no, no, pero ya tienen mi regalo entonces claro, claro que no sabemos espera mañana y besabrás ay, qué nervios qué nervios yo también yo también tengo nervios pero yo quiero decir algo ajá, cuéntame el reloj está bien el reloj está es que le irás está madurando está madurando está creciendo ya está ya está llegando la madurez gloria a Dios yo escucho nuestro rezo así que gracias gracias a todos por iniciar otro podcast más otro martes más por favor si usted de momento entiende que que si late su corazón y quiere comentar en este podcast se lo vamos a agradecer leemos todos los comentarios si no nos cree vaya a los podcast pasados y va a ver que le hemos dado corazoncito a todos los comentarios eso sí yo yo lo estoy leyendo y alguno de ellos lo más que puedo comento para atrás dentro del traje que uno tiene uno trata de comentar para atrás es importante que subimos podcast todos los martes y todos los jueves a las 4 y 15 en punto y ahí tengo una queja porque aparte de gente me puede decir no que no estás en punto a las 4 y 15 en facebook mire brother suben en punto en youtube en youtube a las 4 y 15 en youtube en facebook lo subo después porque quiero ver quienes son los primeros que llegan ya cuando yo vimos los comentarios ay es que yo posto en facebook es una trampa lo que estás haciendo los de verdad de corazón los que están aquí de corazón oye vamos esa es mi idea Adriana y Girelli ¿cómo se encuentran? cansada ¿estás cansada? sí hoy estamos grabando esto un poco tarde estamos grabando esto un poco tarde es verdad yo acabo de salir de un evento estoy un poco ronco pero estamos aquí dando la batalla ¿y tú cansada por? hoy practicamos un montón ensayaron mucho y tú Adriana ¿cómo te sientes? ¿cómo te encuentras? ¿cómo va ese primer día de clase? esos días de clase ¿primeras semanas de clase? ¿cómo van? Adriana 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 tiene que hacer pues me va súper bien I'm excited ay espérate importante también destacar destacar yo si yo destacar que Adriana es la presidenta de la clase graduanda que es dentro de dos años que es dentro de dos años pero es la presidenta de su clase así que muchas felicidades por eso eso fue este aplausos aplausos un aplauso silencioso por favor no tienes aplauso ahí no tengo aplauso no tengo aplauso pero tengo pero tengo eso bueno eso no es aplauso pero vamos a ir es el tesorero es el tesorero se echó esto se echó esto el tesorero es Eva ay Cristo amado Leira ¿cómo tú te encuentras? espérate Adriana ¿y cuáles son? ¿tienen planes desde ya? vas a dar cuenta que puedo hacer una venta Seba dice dame un peso por un chiste y ya van a ser un montón van a ser un montón o sea que puede vender los chistes van a ver reembolso wow van a ver reembolso en esa escuela saludos a Seba saludos a Seba que siempre veo los podcast con su papá Francisco thank you thank you y a Caleb también así que soy soy este ah y saludos también a se lo olvidó aquí este Migdalia Migdalia no falla también saludos a Chef Quemadito que también ve los podcast también es Adiel es el novio Girelli también ve los podcast para ver si lo estamos quemando hoy no lo vamos a quemar porque se quema solo lo podemos quemar en algo Girelli que ha hecho en esta semana es que no ha cocinado cuando cocina el mismo jeje el mismo jeje está siendo cortegado salimos el otro día con él y le vi una loretta por aquí y le pregunté ¿qué pasó eso? ¿te caíste? no, me quemé no, y ya él se había quemado y después volvió a quemarse en el mismo lugar y yo haciendo lo mismo y yo Dios mío y se había cortado aquí y acá y yo le agarré la mano y le hice así sin querer y él ¡ah! que bueno vamos son mis hijas son inteligentes pero a veces no pueden coger pis pero vamos que hicieron un video que está en tus redes los juntos ya fue idea de él editado por él yo no me lo creí ya estábamos ahí no you didn't wow oye también este viernes pasado fuimos al al opening de Black Mamba que es el restaurante de un buen amigo Jonathan Rodríguez de los Capitanes de Arecibo y fuimos a ella es un rooftop el lugar está espectacular yo me comí un salmón pero es una es un restaurante de la mezcla de comida peruana y oriental japonesa japonesa y mano un lugar súper chévere fine dining es como se le llama a ese tipo de cocina fine dining es un lugar como que chic algo top algo para ir bien presentado bien chévere y para disfrutar de una buena comida anyways es al aire libre pero súper cool porque es la parte de un rooftop así que como se dice el sushi criollo el arroz frito que más en lo main ay queda al lado de la playa eso queda bueno yo no sé si eso es playa como tal pero queda tú ves el mar allá y de verdad que el lugar está bien bonito pregúntame cómo estoy te pregunté pero no me contestaste nunca leira cómo te encuentras leira a pie leira a pie leira está a pie ¿por qué? todos los días porque mi hija se llevó a mi guagua todos los días entonces cogimos hicimos un clip de lo que hablamos en el podcast pasado en donde ella se confesó de lo que pasó con la guagua y yo quería leer comentarios ese clip se fue bien cañosa yo no veo los comentarios en las redes estuvo bastantes comentarios pero cuéntanos leira desde que dije dijo primera mujer que confiesa que guía a madilla yo nunca dije que yo guía a madilla solamente dije que puede ser que no hayas visto uno que otro palo sin querer sin querer le hayas dado un palo dale un caballo a una mula cuelga ¿cómo es? que le den un caballo o una mula que está colgada va a tener que volver a la escuela a aprender a guiar de nuevo entonces espérate mejor porque ella trató de aclarar la cosa mejor que no aclare porque lo oscurece ese me gustó ese yo leí mejor la risa mejor que no aclare las cosas porque lo oscurece más ahora Orlando puso de esta se queda a pie la pobre la pregunta es ¿de quién habrá aprendido eso? porque me miran a mí si eso es pura mai tu llamar pura mai pura mai tu llamar el que sí tienen que llevar otra vez para la escuela de aprendizaje papi papi porque papi y cuando veo un guardia papi es el nene sangre azul sangre azul él ahí bien lindo sangre azul siempre o sacándole pues puede saber si lo reconocen para que no le cojan el ticket sangre azul sangre azul siempre siempre all the way siempre yo los veo y los saludo estoy con bocina vaya papá quiero un jefe aquí aquí les digo a los guardias sangre azul yo team policía siempre siempre nunca pero no sigue la regla no hay veces que la gente baja la velocidad y papi que baja eso es un policía la mano no 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 a mi me molesta cuando ponen si dice 55 en la autopista por eso y la gente va a 55 ven un policía y bajan a 40 como que loco si vas bien porque tienes que bajar tú vas a 55 pero bueno no te puedes parar porque vayas a la velocidad que supone que sea tú frenas hasta 55 tienes toda la razón porque a 55 es la velocidad correcta y de momento voy a 83 y ahí bajo es que papi tiene problemas con todos los carros él se cree que todo el mundo como que es a race y papi tiene que el chimpiel le dice vas a llegar a las 10 y 20 y papi dice yo siempre digo yo puedo llegar más temprano eso es un reto me estás retando a mi yo puedo llegar a las 15 a ver los que nos están escuchando nos están viendo este podcast usted también cuando Google Maps le dice llegas en 25 minutos yo creo que yo puedo llegar un poquito menos a alguien le dice a papi el toretto ¿quién? ¿quién me dice el toretto? el yerno el yerno me dice mi toretto mira que lindo que bueno que bueno es bueno saberlo pero yo le recalqué que no era solo toretto era toretto de Temu bueno se parece porque calvo y día rápido aunque no no entiendo chiste no lindos ¿me vamos a decir compartimos el chiste o no? gracias nada mi amor que eres toretto continuamos 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 gente gracias por unir si yo te vayas aquí ajá Leira cuéntame mira Jire dice ¿qué dice Jire? aquí me están tratando de robar me están tratando de robar esto no se puede ¿cómo que es robar? Jire dice que yo le debo 20 pesos ¿y por qué tú le debo 20 pesos a Jirely? porque yo la llevé al médico ella me llevó yo no me llevé ella me llevó yo la llevé al médico y le dijeron son 15 dólares el deducible el deducible yo Jire tienes chavo tengo 20 y pagué pues ella dice que yo se los debo que yo se los debo si yo supiera que yo tenía que pagar mi doctor no hubiera ido ok ok Jirely se está diciendo que tú le debes el deducible que se pagó para que ella se pudiera atender ajá porque yo le pedí los chavos a ella entonces ella dice está bien te los voy a dar pero me los debes y yo pues si yo estoy pagando el médico tuyo ¿cómo que te los debo? una mujer que está cobrando Jirely está cobrando me dicen por ahí que tiene esa cuenta vira no cuando tenga el carro dice no Jirely está hablando para tener su carrito así que esperemos que dentro de 8 años ya pueda tener su carrito o le hacemos el go for me hacemos el go for me como hizo Cristo Cecil ay Dios y para los juegos estamos aquí ahora que yo quiero es que vayamos a ver el cajo mío ella no sabe quién es no sabe quién es Cristo Cecil no no sabe quién es Cristo Cecil ahorita te enseño ajá pues Leira entonces otros 5 pesos ahí sí se los debo pero tampoco se los debo decígete ¿se los debo o no se los debo? no yo te los di para atrás ¿verdad? no te los di para atrás me los diste pero yo no tenía cartera y te dije guardalos tú ah pues los tengo todavía ok pues entonces entonces lo que pasó fue que Adriana me textea mami necesito 5 pesos ¿y quién tenía los 5 pesos? entonces pues yo ok pues los 5 pesos que habían sobrado pues este quería que se los llevara Jirely se los dio a su papá para que el papá se los diera ¿y a quién se le olvidó darse? para mi defensa es que lo que pasa es que yo estaba trabajando ese día y se me traspapeló se me traspapeló el que tenía que dar los 5 pesos los 5 pesos a Adriana no se los di no se los di mea culpa se le olvidó la partida de la memoria ese día no me las tomé ese día no me las tomé y y se los devolví me los devolvió ajá y cuando yo digo este pues mira Adriana los paga hoy entonces al otro día me dice sí porque esos son los chavos de tal cosa y yo eso yo lo pagué o sea que iban a dar mis 5 pesos y eso no tenía que darse y tuviste que ir hasta allá eran 5 pesos eran 15 pesos bueno eran 5 pesos tú dijiste anyway pero tuviste 5 le faltaban 5 pero o sea te hizo ir allá antes de ir al qué tragedia qué tragedia mi gente de verdad que esto ha sido una semana una semana Jirelis ha sido tan diabla es lo que eres perdón bueno lo están diciendo he sido maltratada maltratada chacho tan diabla es lo que eres ayer me levanté bien temprano porque tenía que llevar a Adriana a unas clases eres un animal eres un bruto yo llego y yo digo no le tengo ganas de desayunar en casa porque como que no no quiero cocinar estoy muy preso o sea yo dije vamos yo viera el mesón que está aquí al lado me compro algo y regreso tengo tiempo tengo 2 horas llego me parqueo May me dice mira no puedo todavía no hemos salido buscar a Adriana a las 12 yo me tuve que mandar la comida para salir a las 11 y media para buscar a esta señorita que está ese angelito oh Dios pero es que Leiré y yo estábamos estuvimos en eso es lo que iba a decir el día bueno la competencia del sanduichito del mejor sanduichito de mezcla de Puerto Rico es que lo hacen peor ustedes estaban en una competencia de sanduichitos de mezcla y no tuvieron la decencia de por lo menos invitarnos Adriana y yo por lo menos hasta donde yo me pudiera quedar este clip se la vamos a enviar a la gente de Holsoon que fueron los que nos invitaron pero dijeron 2 personas y de 2 personas porque eran espacios limitados no me acuerdo si dijeron 2 personas yo creo que no dijeron ningún 2 personas no me acuerdo Jireli te puede invitar fuimos y la pasaban brutal eran 2 finalistas entonces una de las muchachas como esto del ay Dios mío del día no es el día de la competencia del sanduichito de mezcla de Puerto Rico que se yo pues se unió con un evento que es Junte Boricua y ella hizo el Junte de sanduichito de mezcla eran de 3 tipos de carne con 3 tipos de queso y 3 tipos de panes distintos entonces era como que era un reto bien cañón y la muchacha le hizo hasta la que ganó ella hizo puso 3 por 3 pero cortó el pan en forma de 3 otro pan lo cortó en forma de más como de perdón de X de por X por y otro 3 y así fue la presentación y todo yo y le puso la mezclita y le puso encima que yo creo no le quedó brutal y la otra chica que fue el segundo lugar hizo la mezclita vegana o sea no tenía carne y eso obviamente pues ya era carne y lo probamos y sabía brutal yo creo que esa fue la más que te gustó a ti a mí me gustó más el segundo lugar básicamente pero pues los chefs estaban hablando y dijeron que la presentación tenía también un peso ¿verdad? grande a la hora de ellos escoger y no creo que haya sido por la presentación pero que se lo aplaudieron a la muchacha que hizo como que dio la milla extra para presentar el plato y papá pero vos esa mezclita que tenía 3 tenía salchichas tenía jamón y tenía jamonilla y él no puede comer nada de esas 3 cosas ninguna de las 3 que me puedo comer me lo jampié como un lechoncito es que recuerda que cuando cuando las personas empiezan a ponerse viejas hay que triturarle la comida para que se la puedan comer ahí si se la puedo comer bueno la madre tuya para que vaya la madre tuya para que bueno tiene un poquito de lógica porque no te pasó nada sandiata es lo que eres pero 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 que es esto pero está pasando aquí está riendo también Adriana no se está riendo Adriana muy bien Adriana porque Adriana es team papá muy bien así me gusta Adriana ya yo lo acepté pero como que ya yo acepté que eso es realidad ustedes están entrando ahora mismo te dijo vieja porque tu cumpleaños mañana anyway nos gustó un montón la actividad la pasamos súper súper cool y ya entonces nos dijeron este este no miren cuando cuando van entrando era como un teatro pero pequeño un teatro que tienen allí en el Horsum y pequeñitos caben como alguna 20 personas no sé como 30 personas pues donde habían como unos maletines de cartón que decían Horsum en cada maletín va una persona y cuando se vayan el maletín es suyo y yo tú sabes cuando era chiquita que tendrá el maletín por dentro que tendrá el maletín por dentro que tendrá el maletín por dentro y yo decía no la puedo abrir porque y era el maletín y una mezclita una mezclita sí sí hecha por uno de los chefs y entonces el heria y yo cogimos y esperamos nosotros gracias ya nos estamos yendo ¿verdad? no, empecemos y con el maletín no lo soltenía ni para el cara por si acaso me lo quitaban y chachos llegamos al carro y nos montamos al carro abro, abro, abro tenía cupán tenía unas galletas de coco tenía unas galletas de coco y una galleta de chocolate chip y tenía también un delantal y tenía ¿qué más era? era como una cuchara mami estaba tengo un delantal de Horsum y yo mami tú no usas delantal a mí nos regalaban también un hoodie un hoodie de bimbo yo estaba allí que yo estaba más de pero es que uno creció con las galletas bimbo y toda esa vaina y yo estaba emocionado la verdad que sí así que gracias gracias a Horsum por habernos invitado la verdad que la pasamos súper bien y Jire, dile, dile ahí yo quería ir exacto la mezclita que les dieron Jire, envíale un saludo envíale un mensaje la mezclita que tienen en la nevera de lo que se trajeron fue lo que yo desayuné esta mañana envíale un saludo a ya Horsum para la próxima por favor hola llévenme dile bimbo 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 así que nada eso fue algo que hicimos ayer hoy hoy acabo de llegar estamos grabando domingo porque esta semana va a ser un poco complicada porque le da cumpleaños pero no le digan nada no le digan nada eso que hay que tenemos que hacer varias cosas que nervios que nervios que nervios que nervios que nervios y por eso estamos grabando este domingo yo acabo de salir ahora mismo de un evento en la placita de Santulce y es por eso que estoy un poquito rojo pero era porque estaba allí gritando y haciendo tú sabes de todo un poco pero ya estamos aquí se me olvidó porque dije eso ah porque es una semana intensa una semana intensa brain fart brain fart leira ajá cuenta ok tengo una pregunta para ustedes ¿cuál es esa pregunta que tienes para nosotros en el día de hoy? que no la busqué por chat GPT ay no chabamos hay un falto de dolor chat GPT ahora esto se ve no está bien quieto ok quiero hacerle esta pregunta si pudieran revivir un día familiar súper divertido ¿cuál sería y por qué? si pudiéramos revivir un día familiar súper divertido ¿cuál sería y por qué? Jirelis Adriana los micrófonos son de ustedes navidad es cuando era chiquita navidad es cuando pero no dice cuando llegaba los regalos la parte del regalo obvio pero me gustaba es que ay no sé si era año nuevo año nuevo y navidad es lo más que me gustaba que recuerda cuando se quedaban en casa cuando las doce papis decían no sé que me fueron a ver eso es los regalos obviamente año nuevo que no se dormía no quería dormirse para ver a Santa Claus y toda la cosa yo los tenía yo tenía a todo el mundo sudando porque yo le dije a uno de mis tíos yo voy a ver le voy a preguntar a mami cuántos chavos ella tiene en la tarjeta unos días antes y dependiendo como que haciendo unos cálculos y no no pero mira que eso después no te vas a traer los regalos y ahí te diste cuenta que Santa Claus existe exacto Santa Claus existe y que nosotros no tenemos nada que ver y que es una ilusión muy bonita que todavía nosotros conservamos y ayudamos a que los demás papás que estén viendo este podcast también lo conserven porque es una ilusión muy bonita lo que es Santa Claus y los reyes magos o hay personas que no celebran Santa Claus celebran el niñito Jesús eso que también es más o menos igual así que nosotros lo queremos lo respeto yo me acuerdo una vez yo me acuerdo una vez yo creo que puede ser eso una de las veces de Navidad que yo más me he disfrutado también ha sido cuando los reyes magos le dejaron las marcas de las pisadas por toda la casa desde la entrada de la casa hasta hasta el cuarto de las nenas había marcas de los camellos y Girelis y Girelis tiene un cuento con eso así que por eso fue que traje eso para darle pie y estaban todas las marcas de los camellos y de las patas de las patas las pisadas de los camellos hasta el fango hasta el cuarto de la nena porque vivimos en Croissant vivíamos en Croissant en ese momento y entraba había fango este nada estaba todo lleno de fango y Girelis se levantó emocionada como que y no quería borrar entonces anda porque yo tenía una litera y en el primer escalón estaba una de las huellas y yo no dejé que la limpiara no había break tú le pusiste algo pero le puse una alfombra una camisa o algo un pantalón o algo para que no viéramos nosotros y no limpiáramos ese pero no ayudó que ese mismo día yo estaba soñando que los reyes llegaron al cuarto cuando vi eso fue como que pasó yo guardé fango de una botella de Coca-Cola pero vean que entonces entonces ahí fue ahí fue cuando cuando Girelis sabe que nos encuentra tomándonos una 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 botella de Coca-Cola estoy diciéndolo yo yo sutilmente hagamos el bailecito de la cucaracha y Girelis es un podcast uno se supone que pueda hablar si si puede hablar mi amor pero recuerda que pero con calmita tú sabes porque hay otras personas que ven este podcast que a lo mejor necesitan también de de conservar unos principios y yo no quiero que le den palante al podcast mira vamos a continuar porque si no me tiro en medio este que pasaba que llegábamos bien tarde de la fiesta de el día antes de navidad de noche buena y estas nenas se levantaban como a las 3 y 4 de la mañana y nos levantaban a ver los regales y yo venga venga a la cama que me los regales mira lo que me regalaron y usualmente para esos días yo me acostaba bien tarde porque yo trabajaba hasta tarde este y yo tenía que saber hasta que me acostaba casi a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana se levantaban ellas porque yo trabajaba hasta tarde o no yo trabajaba mucho mucho era complicado para mi como papá como papá ok Adriana ajá Adriana favorita me acuerdo que fue en navidad la mañana de navidad yo tenía como 6 5 años y a mi me habían regalado un el troque ese de barbie y a ti algo de una granja y teníamos que hacerlo con stickers y papi me estaba ayudando a mi y mamita estaba ayudando a ti entonces papi como que estaba poniendo los stickers terminó de poner los stickers y dijo vamos a hacer una broma aquí pero a él es como que se le olvidó decirme a mi que iba a hacer una broma y él coge el papel de los stickers y dice me cansé me cansé ya no voy a seguir haciendo esto y mami y yo me quedé y mami pero Alex y papi ya se acabaron los stickers yo por poco lloré no voy a hacer una cosa y es tu recuerdo bonito tu grato recuerdo es que antes de que pasara esa tragedia era un momento bonito un regalo bonito yo te voy a hacer una cosa Adriana yo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó no pasó y pasó se te olvidó decirme a mi que le íbamos a hacer una broma no me acuerdo yo tenía hace años y tú tú ahí yo mis stickers si yo creo que las navidades nosotros las pasamos muy muy bien somos una familia bastante navideña si se puede decir de alguna forma y en todas las navidades tenemos aunque yo admito que el peor día para mí yo sé que vamos para el mejor pero el peor día para mí es el despedida de año la paso lo sabemos eres el que la pasa mal si yo soy no salimos de casa no hay que bueno un par de años nosotros despedimos el año en casa y era porque yo me pongo bien me da un estrés bien fuerte esto de los disparos al aire y en Puerto Rico es bien común que todos los años alguien lamentablemente era víctima de una bala perdida y yo vivía pero vivo todavía es la verdad que no me gusta que alguien esté afuera hasta los que no son mis hijos los he hecho para adentro y es bien a todo el mundo no la pasó bien empezamos al estar pasando eso para que Alex no se estresara empezamos a despedir el año en la casa entonces pues hacíamos siempre era lo mismo hay una despedida porque no lo he vuelto a hacer me dolió ¿el qué? una despedida de año que fue mi favorita que nos quedamos en casa y papi hizo churrasco y eran como churrasco bite porque era como con un montón de tiritas y sus dos collas con el con un palito y estábamos viendo películas sí, sí, sí y nos inventamos cosas de hecho siempre era eso siempre era el churrasco y siempre hacíamos el ritual en donde anotábamos que era lo que queríamos para el siguiente año nosotros tenemos como si se puede llamar un ritual es algo que hacemos y es una actividad que hacemos familiares que lo podemos hacer que lo podemos decirlo para que a lo mejor no es que estamos ya en navidades pero para que vayan adentrándose a eso y que vayan pensando en cosas que puedan hacer y eso no tan solo en navidades puede ser en cualquier momento pero para despedir el año nos dimos Leira y yo le estamos quitando a las nenas como que esta fiesta de despedir el año tenemos que hacer una actividad y se me ocurre yo creo que fue idea mía no me acuerdo anyway la idea vino no me acuerdo de quien pero es nos sentamos todos a la mesa y cada cual toma un papel y escribe tres a cinco cosas o no yo creo que las cosas que tú quieres hacer para el año que viene cosas que tú quieres hacer si quieres viajar si quieres lo que sea quieres un carro nuevo era como que ¿qué tú quieres? ¿cuál es tu sueño? la resolución no pero sí pero resoluciones a veces como que voy a hacer ejercicio esto era como que por ejemplo es que la resolución era más como que nuestras metas y qué queríamos hacer dónde queríamos ir entonces lo escribíamos en un papel y luego lo compartíamos las que quisiéramos compartir no todas se comparten porque hay algunas que son tuyas personales y tú no las quieres compartir y después ¿qué era lo que hacíamos con los papeles? ¿quemábamos? no no los guardábamos yo no sé dónde está el mío los guardábamos y después al próximo año era como que vamos a ver qué logramos hacer de esto que escribimos el primer año yo me acuerdo que Adriana puso quedarnos en un hotel tú pusiste viajar más como familia yo no me acuerdo que cayó pero yo cuando vimos después el papel oye lo que uno escribe tiene un poder lo que uno dice tiene un poder y está bien brutal de que logramos cumplir casi casi sin querer porque no lo hacíamos porque era eso era como que cumplimos todo lo que teníamos escrito y después era como que tenemos que escribirlo tenemos que escribirlo me acuerdo y eso fue una actividad muy bonita que yo creo que todavía lo hacemos todos los años este año el día que nos quedamos en un hotel nos dejaron hasta regalitos con bombas y toda una cajita en el envasivo dorado y eso fue random eso fue te voy a decir porque si mal no recuerdo nosotros nos habíamos ido de viaje sin las nenas o algo así era y habíamos publicado que estamos sin las nenas y qué sé yo y como que nos sentimos mal y qué sé yo y nos escribieron del envas y para aquel entonces nosotros hacíamos muchos vídeos en internet nos escribieron del envas y como que mira les queremos invitar para que pasemos un fin de semana con la nena porque ya que pusieron eso y nosotros pues mira ah que cool y Adriana estaba súper emocionada por eso así que no era algo que teníamos nosotros en mente pero sucedió y por eso eran todos los regalos y yo creo que también había alguien que cumplía años no me acuerdo era Girelli era Girelli en febrero ah pues entonces tenía que ver no sé si tenía algo que ver con eso pues viajen más sin nosotros ah no se diga más no se diga más no se diga más no pero después dicen extrañamos a nuestras hijas tanto tú sabes que hice un podcast hace una semana y media por ahí con Andrés de Ectours en donde él me estábamos hablando y y de los viajes que hemos hecho con Ectours una agencia de de viajes en Puerto Rico que es la que nosotros hemos yo creo que excepto una vez hemos viajado todo el tiempo con él con ellos y la hemos pasado brutal este siempre ha sido súper súper cool súper atento y estábamos hablando de eso de cuando ese fue el que nos cambió el viaje de Disney sí pero espera no porque quiero hablar de eso estás entrando en mi en mi día ok ok perdón pues dale suma suma pues que pasó de esto de despedida de año que es la el pasado el año bueno para este año lo despedimos en otro lugar que era en un party con artistas y Jireli se estaba en crisis porque despedida de año era el churrasco con la escribir con esto que no era ese party y para este momento me tocó trabajar a mí pero ese es tu día ese ha sido tu día no 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 que estoy diciendo de que de que una vez se cambió y ella y Jireli como que eso no le gustó sí qué te gusta más despedir el año en casa es que son lo que es navidad día de reyes santa claus pavo o sea todas esas cosas familiares a mí me gusta pasarlas en familia o en casa una de dos o con o con los familiares de papi o los tuyos o nosotros no me gusta estar en paris con personas que no sé estoy ahí sí sí digo no la despedida era porque yo tenía que trabajar estuvo brutal y la pasamos genial o sea estuvo porque no estoy diciendo que fue una actividad mala estuvo brutal pero a mí me gustaba más extrañaste exacto leira cuál es tu día favorito mi día favorito fue cuando fuimos a costa rica bueno ese es el viaje el viaje la actividad familiar favorita fue ya es que costa rica la pasamos brutal eso es de ajá pero dime me acuerdo mucho lo de los rápidos cuando fuimos ustedes estaban bien asustados no se querían montar y el casco de Adriana le quedó aquí y si ponen las fotos ves Adriana y está con un honguito de Mario sí y entonces era como que dale vamos y ella ay no no pues nos tiramos estuvo brutal y entonces después era vamos otra vez sí pero nosotros porque cuando nos dicen mira están los rápidos este es el más relax ¿se puede montar la nena? sí vamos para allá y no ese era el más relax ese era el más relax no se va a montar cuando terminamos no yo no vuelvo chacho porque esto está demasiado estaba bien para ellas pero uno como padre se preocupa porque se cae alguien claro se está dando cantazos y a pesar de todo ella soportaba y ellas estaban negativo se acabó el viajecito está la foto con Adriana con el casco por aquí una sonrisa bien grande ahí la pasamos súper fuimos a los volcanes fuimos a unos textos de agua unos parques de agua parques acuáticos fuimos a los a uno a la falda de uno de los volcanes y hay uno Dios mío ¿cómo se llama eso? uno de estos aguas termales las aguas termales oh que brutal la pasamos ¿se acuerdan de ese viaje? sí yo quiero volver ahí puedes decir lo que ibas a decir de que Andrés te dijo ajá exacto nosotros cuando bueno esto lo saben pero nosotros cuando fuimos a a dar ese viaje no era para Costa Rica que íbamos era yo quería hacer un viaje para Disney porque ya habíamos ido pero era como que Disney tú sabes Disney vamos todos los años y voy y le digo mira es que yo vengo para ya me había hablado hemos hablado yo quiero hacer un viaje ¿para dónde? para Disney y él me dice contrales te puedo te puedo hacer te puedo cambiar algo ajá sí seguro porque en vez de viajar a Disney viajas a Costa Rica y él me dijo Disney está brutal sabes Disney es Disney todo el tiempo pero date el chance has ido a otro país has visitado otros países y yo no y él le decía es que tengo un miedo brutal yo no me gusta viajar a otros países pues me da miedo que se yo y me dice Costa Rica bueno él me está diciendo como que para aquel entonces este su papá todavía estaba estaba vivo y me decía mi papá vive allá es algún lugar súper cool que se yo y me acuerdo que cambiamos el viaje y Yeli estaba cuando yo iba para atrás es que me decían a mí que ayer los animales los tenían sueltos y yo me pensaba jaguar elefante tigre león y yo y Yeli estaba Yeli estaba pero molesta que tú me vas a cambiar Disney por Costa Rica pero Oberol ¿qué prefieres hoy día? ¿Disney o Costa Rica? Costa Rica ¿verdad? Costa Rica brutal brutal la comida es bien buena tenemos que volver anyways pero ¿sabes qué también está brutal? Marielly y ya son un masaje corporal es súper bueno que es para poder como que moldear más el cuerpo obviamente eso le añades también ejercicio para poder hacer el proceso más rápido y también uno el laser que es como tal para que los pelitos de las piernas o de donde tú quieras que no te salgan pelitos pues no te salgan más para que no tengas que estar afeitando a cada rato especialmente si trabajas en donde tienes que mantener falda y es como que ¿como quién? ¡como yo! y me ha funcionado ahora mismo yo no me he afeitado en par de días y todavía lo que me crecen es bien poquito o sea es cuando tú te afeitas y se crecen un poquito y dices aguanta pues aguanta un montón so recomendado la paz no tengo el número bueno no tengo el papel pero lo tendrán aquí al frente ¿por qué no tienes el papel hoy? porque no sé dónde está no sé dónde esconderlo pero ¿dónde la pueden conseguir? en Instagram en Instagram como amorprop underscore estetic exacto como quiera sea abajito en el cintillo están viendo el Instagram de ella y el teléfono de Marielis para que la contacten si quieren una cita Marielis es la que pone Jirelis al día la contactan para poder tener una cita lo que sea y ella les va a decir dónde pueden ir a verla porque ya está en un proceso de mudanza pero vamos que está disponible en área metro y especialmente como que lo que es esa área de Tua Baja Vega Alta Dorado Bayamón todo eso yo creo que le queda bastante cerca a ella así que ahí está muchas gracias a Amor Pro por auspiciarnos aquí este podcast te toca a ti me toca a mí la pregunta otra vez se te olvidó pero qué pasó ahí si pudieras revivir un día familiar súper divertido cuál sería y por qué si pudieras revivir un día familiar porque yo te voy a decir una cosa me gustó Costa Rica ese viaje pero es que yo no sé a veces que a mí yo como soy como Dory de Finding Nemo pues yo recuerdo siempre lo último y este viaje que hicimos último para Europa me gustó mucho cómo la pasamos nosotros como familia así que especialmente cuando llegamos por ejemplo cuando llegamos a París y ver las dos digo Adriana estaba pero que flipaba como dicen los españoles pero ver a las dos nenas como que ver la torre y todo eso sabes yo las veía tan alegres tan contentas como que tan wow yo estoy aquí y no están bien porque es una bendición ¿verdad? poder dar un viaje como eso que me acuerdo de eso y me gustó mucho ese viaje eso que iba a decir Canadá yo también estaba pensando cuando llegamos y vimos la nieve y yo ay ese día cuando vimos la nieve por primera vez sí pero me acuerdo más del último pero también a mí me gustó más a mí me gustó más ir a París porque estamos en un Airbnb estábamos como que más era más privado que un hotel porque sé que fuimos a Londres bueno fuimos a Londres y en Londres nos quedamos en un hotel pero también está no estoy diciendo nada malo pero como que me gustó más eso de poder tener hasta una neverita para poner las cosas lo que me gustaba era que para ir al cuarto era una escalera y era abajo era como una mini cavernita porque el Airbnb que nos quedamos en París el cuarto principal quedaba arriba y el segundo cuarto quedaba abajo pero era abajo como decir en el sótano debajo de la tienda y era una escalera para el cuarto que yo no sé que caramba yo vi maybe es que yo vi un video de miedo que yo estaba durmiendo y yo decía si yo veo dos ojitos porque está está la cama y las escaleras están aquí tú las puedes ver y yo decía está tan oscuro si hay alguien mirando y yo juraba que yo miraba a alguien y yo no pero se pasó a mí me gustó mucho ese viaje que dimos me gustó bastante ¿saben qué? este año no hemos viajado no esto es un mensaje para Xtours pueden viajar al parque de la ciencia pero este año no hemos viajado así como en familia que siempre hacemos como por lo menos un viaje al año yo quiero ir a Italia no a Italia a qué parte de Italia 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 pero pasa que Italia tiene un montón Italia aunque la Florencia tiene muchos lugares que son como que icónicos y son distintos así que nosotros yo quiero ir a Japón yo ahí no me atrevo ahí es donde se caen los aviones para esa área pues Corea también sacan los aviones allá no los que se han caído que son cómodos han sido Malasia Corea del Sur Corea del Sur y cómo vas a hacer con el idioma nada hay uno es más yo creo que venden lo he visto en TikTok como que personas que van de viaje y tienen unas maquinitas que les ayuda a comunicarse con las personas como también creo ok ok te gustaría ir a Corea Adriana Italia Italia y a donde te gustaría a mí yo quiero pan quiero pan quiero pan este no yo quiero siempre quieres ir a las cascadas uno de mis sueños es ir y no he ido a las cataratas del Niágara pero desde Canadá y nunca he ido y fuimos a Canadá sí pero no no pasamos ni tan siquiera acerca de las cataratas y me gustaría ir a las cataratas del Niágara me gustaría regresar a Argentina Argentina es un país que solamente fui a Buenos Aires y fue una noche nada más pero un día y la pasé tan brutal que quiero volver pero con Leira como que me parece un viaje solo 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 sabes que yo quiero ir a Corea por obviamente muchas razones pero hay una en específico quiero ir al 7-Eleven de Corea lo han visto porque el 7-Eleven es tan brutal o sea tienen que si tienen unos juguitos es como ¿cómo? una cafetería una cafetería full tiene no 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 el 7-Eleven de Corea le metes las 7 patadas que tienen a las de Florida porque son como que tienen comida tienen para calentarlo tienen esto todo está bien bonito porque allá de lo que yo he visto Corea y Japón son bien people friendly o sea que es para hacerle la vida más fácil a la gente no estoy diciendo económicamente no sé pero como que siempre he visto que es como que mira aquí tiene vasos con hielo acá tiene el juguito para que se lo eche acá tiene esto acá tiene lo otro son como que muy accesibles para cualquier cosa que necesite yo he visto personas que influencers que desayunan en un 7-Eleven sentaditos allí con comida brutal o sea Dios mío yo he comido yo desayuné en un 7-Eleven arroz con tuna pero es como que en un oniri que es como que algo triángulo y damn I wanna go ahora me he visto en 7-Eleven me acuerdo a guapa ay ya que papi siempre quería parar un guagua 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 ay no terrible guapa guapa son los que mi como es mi jefe no hables mal si yo como que nina que tu haces que tu haces yo odiaba guagua y papi guagua guagua bueno para los que están en Puerto Rico guagua es un son unos super unos puestos de gasolina pero tienen de todo tienen café tienen sándwiches tienen eh tienen de todo y que no te gustaba de ella Adriana no la comida no me gustaba no hay gente que dice que los sándwiches son brutales las batidas dicen que son bien buenas yo nunca las he probado porque yo siempre iba a por el café y por comida un sándwichito o algo así pero es que también tú cada vez que íbamos vamos a poner dos horas guiando desde Tampa tú te parabas en cuanto guagua aparecía siempre era un montón de paradas siempre sí usualmente como nosotros vivíamos en Tampa y viajábamos mucho a Orlando eh hacía mis paradas en Claremont de que se llama no me acuerdo creo que es Claremont que hay un hay un Starbucks esa es la parada que tenía que ir todo el tiempo y después parábamos después parábamos en el guagua que queda en ay Champion Gate Champion Gate que se llama por ahí por Disney parábamos ahí y después cuando subíamos parábamos nuevamente si estaba en un chel que había más arriba en Altamonte así que eran como que las paradas de nosotros que siempre hacíamos bueno yo hacía hay veces que las nenas se quedaban en el carro y no querían nada y yo iba con mi cafecito pues a mí me gustaría viajar obviamente quiero ir a Cancún a llevar las nenas porque me encantó cuando fuimos la primera vez y ustedes no fueron pero quiero ir a ver la Aurora Boreal en Argentina se ve eso en Argentina se ve eso oh yeah pero pensaba a Canadá o a Islander en Argentina en Argentina se ve eso en Argentina en Italia también en Italia también en Italia también sabes que tengo unas amistades que fueron a ver la Aurora Boreal que se llama y no pudieron verla se montaron en el avión y lo llamaron los muchachos están así para salir está saliendo ahora mismo nunca pudieron verla ahora tú que estás viéndonos ¿cuál sería el viaje o a qué lugar te gustaría viajar porque no tiene que ser fuera de Puerto Rico a lo mejor puede ser en Puerto Rico y dices hermano es que ahí me gustaría que a este lugar aunque ya lo hayas visitado pero que tú dices me gustaría hacerlo como que lo antes posible pero a lo mejor me gustaría hacer este viaje otra vez o algo nuevo ¿cuál sería ese lugar que te gustaría ir o que ya has ido y que te gustaría ir y por qué porque siempre hay un por qué ¿a dónde te gustaría ir? me dicen hermano aquí porque por esto esto me gustaría queremos saberlo vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo ajá tengo curiosidad por Italia ¿cómo que curiosidad? ¿qué has visto de Italia que te gusta? quiero probar la pasta la pizza quiero ir a lo de la estatua déjame hablar la estatua de Julieta Julieta que bueno la torre de pizza creo que se llama pregúntame si fui a la torre de pizza pregúntame no fuiste no fui pero yo me acuerdo que Adriana quería ir a Borabora creo que era también pero hay lugares más cerca te voy a decir algo te voy a decir algo nosotros fuimos a lo de Romeo y Julieta ¿verdad? y está la la estatua de Julieta entonces allí va toda la comunidad china está allí metida porque mira que hay chinos allí que se acaban por lo tanto estoy hablando que son un montón un montón pero pero cuando te digo un montón es que son un montón y entonces el fondo de la estatua es que si mal no recuerdo tú le tocas un seno era un seno a Julieta tú le tocas un seno y es como que para la buena suerte todas las fotos son como que tocándole un seno a Julieta de hecho la estatua es de bronce y el seno está como que ahí bien shiny bien brillosa porque a todo el mundo le toca el seno porque te tiran fotos tomándole el seno y para nosotros tomando una foto es horrible porque hay tanto chino metido allí que tú dices cuando se salga este pues vamos nosotros y así así se metió a otro pero como se parece tú dices no se ha salido todavía y seguíamos pero este tipo como caramba acá me dejó para tan rápido y era que era otro y era una chavienda era una chavienda no 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 yo le dije pero este tipo tomamos la foto nosotros era como son chinitos yo no me siga hablando por favor mire que yo tenía una pregunta pero Girelin me dijo que hay algunas preguntas que no quiere contestar porque no se quiere mover en problemas bueno las puedes decir y yo voy a decir te voy a hacer lo mismo que te dije ahorita mira hay una que dice ¿qué travesuras has hecho que tus padres nunca supieron hasta ahora? ah eso yo lo quiero saber por favor cuéntenos deja pensar exacto hay muchas pero es que ustedes no se han enterado ajá ajá por favor queremos saber queremos saber dale por favor los micrófonos son suyos me puse esta musiquita esta musiquita así para que se ambienten es que yo no o sea si yo hago una si yo hago una broma o algo así ustedes siempre se enteran yo no eh Girelin cuéntanos cuéntanos no me acuerdo pero yo creo que también como que si hago una broma se enteran pues yo le voy a contar una broma que yo hice a mi papá una broma pero una broma una broma sana una broma sana exacto ok yo cuando yo creo que Adriana todavía no había nacido estaba Girelin solamente y era bien bebé y yo he trabajado en un vertedero y yo lo que hice fue que me compré yo tenía un samurái un jeep samurái pero no me gustaba meterlo allá porque era un fango todo eso y el jeep lo tenía pero eso era mi bebé y era bien brilladito todo el tiempo yo me compré un carrito de 300 pesos por la calle por la casa como que de estos carritos así que era una tres pote pero el carro tú lo compras y no había ni traspaso ni nada era como que el cajón de un tipo ahí pero que el tipo se lo vendió no era como que no era robado pero no sé si era ni traspaso ni nada me la metió y sigo usándolo y después yo le hablo con él para el malbet y esa vaina y así era que esto mi papá siempre era como que ale y papá siempre pensaba que el cajón era robado y papá dijo ese cajón pero tú y cómo sabes que ese cajón no es es que no tiene nadie papi porque sigo lo que un padre normal pensaría entonces cuando me compré otro más así de mito porque esa era para trabajar yo lo usaba solamente para ir al trabajo y qué sé yo me lo compré tú sabes que tú tener un carro brutal y comprarlo bien porquería para ir al trabajo eso es lo que hacía sí porque es que allí se enfangaba todo bueno ese carro no cogía ni primera era anyway que compré otro no 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 qué le pasó a ese carro una vez en la autopista ay yo venía para la emisora eso cuando yo empecé en la emisora yo iba en ese carro porque para ese tiempo no me acuerdo por qué tenía que ir en ese carro y se me abrió el bonete en la autopista yo voy así guiando a las a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana se levantó que es a las 6 de la mañana cuando yo mira se me abrió tú ustedes no han visto esa película porque una película de Ace Ventura que es de Jim Carrey que él está por fuera así del carro con esto así tuve que ir yo por la autopista hasta me decía no veía nada para el frente se me rompió el cristal horrible y los se abrió los 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 del del bonete abrieron la lata para atrás horrible así mismo lo bajé lo doblé todo porque él no quiere usar el carro el carro lindo pero entonces aquí voy con la broma de mi papá ya no reímos exacto ya no reímos no no porque la broma la broma la broma está bien cool le hice una broma a mi papá porque el carro se lo vendía a mi hermano de esto se lo vendía a mi hermano y mi hermano lo tenía y papi como que no carajo tú se lo vendía a tu hermano pero tú eres loco mi hermano es el menor en casa y y se me ocurre un día llamar a papi y decirle ay Dios mío papi hello papi siempre te contesta con un chiste ay ya cómo estás te voy a hacer un chiste ay me hizo un chiste y yo le digo mira cayó el chiste y yo le digo este no yo estaba hablando con mi tío no me acuerdo y la broma salió y yo le digo este no tengo que decirte algo es Irán y le digo no es que lo que pasa es que Irán está el carro que yo compré que Irán me compró para atrás y todo eso pues el carro yo no sabía nada la policía lo paró y era robado y el carro este pues como es robado se lo llevaron arrestado está el mismo preso estamos buscando a ver como por un abogado y que si papi empezó no ay el nene ay que mira y que se yo y en el criterio y todo ese criterio que había y que se yo le enganché la llamada y llamo a mi tío Alex pero tú no tú no le tumbaste la broma cuando lo escuchas así no 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 y después se quejan de nosotras entonces le tumbé le tumbé y llamo a mi tío le digo mira que vamos a decir tu papi y mi tío el booster y vamos a tumbar la broma cuando vamos a tumbar la broma y él lo apoya el tío lo apoya yo sabía yo sabía ay lo favorito pero mitas boba pues cuando llamamos para atrás lo coge mi madrastra que en paz descanse Lili y dice yo este hello pasamos a papi y ella hello este no no es que tu papá no está está bien malo este se fue para el cuarto se le subió la presión tiene un rash a mi papá le había dado un rash se le subió la presión estaba llorando en el cuarto porque el nene estaba preso y mi hermano estaba en los míos durante toda la llamada jajaja 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 oye la broma una broma indefensa y que ajá le dijiste ajá le digo a mi madrastra este como que no pues sí que era una broma era una broma no no ya me lo vamos a poner una broma mi madrastra que era una que esto es una tú sabes que tú pudiste haber matado a tu pai que tú lo que era un desconsiderado allí me insultó y yo ahí como que bien merecido porque yo te digo abuelo abuelo en el cuarto que le mandó que le mandó yo te digo una cosa tú eres mi tú siendo mi hijo me haces eso yo cojo el avión desde Texas llego aquí a darte la catimba de tu vida así que ni se les ocurra jamás o una broma indefensa ningún indefensa por poco matas a tu pai ya yo le pedí perdón a papá Dio ni tan siquiera a él no 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 porque la broma la broma la broma para él la broma para él yo ya me acordé de una ajá ¿cuál? ah broma de Jirelis en este momento no es una broma es algo que ustedes no saben se va a tirar en el medio zumba lo que pasa es que cuando yo era chiquita las puertas de casa eran de cristal a veces teníamos unas cortinas porque no se diera para adentro y papá después compró un frost creo que se llama para que no se o sea para que se ponga borroso y no se vea para adentro pues yo cuando chiquita había una fiesta y vinieron unas personas a mi casa creo que era una fiesta también familiar y eran como que amigos o los invitaron y tienen un hijo pues yo veía que la puerta tenía como que en los lados porque eran un cuadrito pues en los deditos se estaba saliendo pero era como arenoso yo cogí en el mismo medio le hice así con la uña y se salió y yo y me fui pues cuando yo regreso mami dice ¿quién hizo esto? y ahí fue que se escuchó y ahí fue que se escuchó el ¡ay Miguel! mi plan era quedarme callada y que se quedara en no se sabe quién fue pero le echaron la culpa rápido al nene al pobre nenito no lo puedo creer no lo puedo creer yo quería yo quería mi plan era que se quedara todo como que nunca quisiste defender el nene apuesto no, ese fue él no, no, no jirely le hacía el nene no sabía que había hecho el nene no sabía ni qué caramba lo que estaba pasando jirely cuando yo vaya a tu casa voy a hacer lo mismo para que sepan lo que es ok mi papá puso eso con mucho esfuerzo y todavía es más yo creo que hay que estirarle una foto porque todavía eso está sí, sí, sí es más ese rayadito yo lo usaba para mirar para mirar para afuera de André Ale en serio no, porque cuando alguien tocaba en la puerta y tú no sabes quién era pero es que se ve la sombra no, no, no imagínate que toquen la puerta y se veía la sombra cuando de afuera sí, se escuchaba de momento se escuchaba ¡Atalaya! no, cuando se escuchaba algo en los vecinos era ahí bien toñita ah, sí, también también pero también tengo otra que fue la que confesiones de jirelys que fue la que mami se la sabe yo no sé si tú la sabes pero yo lo supe años o sea ponle ese como tres años y esto fue cuando yo estaba en kinder esa es la definición de don't fuck with me no, no, no y ya es fuerte Ale es fuerte lo que vas a decir yo no puedo creer que una niña de kinder de kinder kinder o pre kinder no pre kinder o kinder yo no sé qué era espérate yo creo que fue kinder yo no puedo creer ¿quién era kinder a primer grado? que ella ideara todo este plan ajá lo que pasa es y me cogieron de sangana a mí a su madre jirelys cogió de sangana a su madre confiésate confiésate que yo tenía un lápiz y yo no sé si el lápiz era mío o de mi compañero que se llama Juan Pablo que hace tiempo que no lo veo no so me llevo bien contigo de mi memoria o sea él ahora no se va a llevar bien ahora mismo no te va a llevar bien y a veces me decía tú me hiciste esto y yo no no fui yo no, ya lo voy a decir pues estábamos como que peleando por el lápiz y estamos como que empujándolo pues entonces yo digo está bien pues lo suelto y yo no sabía que él se iba a espetar o sea como que con el viaje se espetó el lápiz sin querer y yo pero fue él mismo el que se lo esperó ajá porque era como que lo estábamos jalando yo nunca mi plan nunca fue que él sí era como que te lo suelte porque dale para que sigas fastidiando coge el lápiz entonces y él fue llorando donde la maestra dijo que yo le espete el lápiz y yo pero papá ¿qué pasó? y vino la maestra y me hizo y yo I don't like that eso fue un bochorro enfrente de mis compañeros y yo cogí ¿no te dolió? fuimos el bochorno no, yo lo que me dio con una regla en la mano no me acuerdo pero yo me quedé mordida así que cogí un día y le di unas tijeras no yo cogí me bajé en la mesa yo y él se sentaba al lado mío yo me piqué el pelo me piqué un cantito y le di las tijeras a él ok y le dije a mí si me pico el pelo ay Cristo espérate 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 se lo puedo creer y después se lo dije a mami y mami no, no, no pasó eso y ella llega con el pelo en la cartuchera y yo abro la cartuchera y yo Jirelis ¿qué es esto? Jirelis Juan Pablo me cortó el pelo en la escuela entonces yo voy a la escuela y hablo con la maestra mira que pasó esto pero tú le habías dicho ya a la maestra que él te había cortado el pelo o no es más yo creo que yo nunca lo dije yo creo que yo voy a leer el pelo y tú te enteraste entonces yo voy a la escuela mira que un nene le cortó el pelo a mi hija mira el pelo aquí qué sé yo qué entonces el nene luego va con la mamá la mamá dice mira es que mi nene dice que fue ella la que se lo cortó entonces estaba todo ese revolú entre que el nene decía que ella misma se lo había cortado y entonces yo decía porque mi nena dice que él se lo cortó y estaba todo ese revolú la guerra de las madres estaba ahí todo eso ay cristo todo ese revolú y ella que no que había sido él o sea ella ideó todo ese plan y era un paquete ay dios mío pura madre fue venganza pura madre y después ya cuando yo que estaba la maestra le llegó a ver con las reglas yo creo yo no me acuerdo pero yo espero que lo haya hecho yo creo que sí yo creo que tú dijiste como que le dieron con las reglas y ya estaba bendito que pena pues siente la vergüenza que yo sentí pues entonces o sea unos años después ya estábamos más grandecitos y él me decía tú te acuerdas cuando te picaste el pelo y me echaste la culpa y yo no si no me acuerdo no pasó no pasó ahí está y me lo acordaba agarrate y yo yo no puedo creer que ella haya creado todo ese plan o sea es como que me voy a picar el pelo y voy a decirle a la maestra que me picó el pelo para que le den los genes de albaladejo que tiene en la sangre o de Alex Díaz esos son los genes de albaladejo que tiene en la sangre mira y Adriana calladita porque ya no se va a tirar en el medio Adriana por favor cuéntanos algo que tú hayas hecho que te gustaría que te tirarte en el medio aquí ahora Adriana por favor yo no yo no yo no 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 yo no he hecho bromas así como que Adriana es un angelito mira esa carita espérate espérate si angelito sandiaba es lo que eres ahí está ahí está pero tú sabes que podemos ir al chiste de Adriana oh es verdad en este momento señoras y señores preparen sus orejas y sus ojos porque llegó el momento tan esperado el chiste de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana y hoy Adriana en este momento nos va a alegrinar con un super chiste ahora sí no se va a bajar un super chiste así que Adriana cuéntanos cuál es ese chiste que tienes preparado para nosotros mi vida de hoy te tengo un chiste bien bueno cuál es ese chiste bien bueno que nos tienes pues he escuchado el libro de las escaleras que si yo he escuchado el libro de las escaleras no 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 lo he escuchado dicen que te explica las cosas paso a paso no ah 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 no me ríes me reí por papi tienes una pestaña ahí te reíste me reí por papi algún otro algún otro que tenga aquí por la manga que nos quieras deleitar no porque ya los hice reír oh ok no no oye vamos vamos ya lo hice reír gracias 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 Sebastián por el chiste eso fue Sebastián ese es uno de los que va a vender eso vamos a ver aplauso para Leira gente si usted llegó ya a este punto del podcast queremos agradecerle queremos dar las gracias por por apoyarnos por apoyar este tipo de contenido lo hacemos con mucho cariño con mucho amor aunque quizás usted no lo sabe ahora mismo son las cuatro y pico de la tarde si usted lo está viendo recién que sale el podcast los cuatro o cinco porque ya casi llevamos una hora y pico pero para nosotros es bien tarde así que estamos aquí dando haciendo un esfuerzo bien grande para que ustedes tengan este tipo de contenido Alex ha metido la pata 20 veces pero esperemos en Dios que no sepan en donde metí las patas pero vamos lo que quería decir es como que agradecerles porque por personas como ustedes que nos ven y que nos apoyan y que llegan al final de estos podcast es que esto sigue funcionando y como mientras siga funcionando vamos a continuar haciéndolo así que queremos agradecerles por eso un beso para todos a Leira la consiguen en todas las redes sociales como Leira Alba Adriana como Adriana D. Alba Giraliz como Gire.Diaz y a mí como Alex Díaz AD en todas las redes sociales gente que tengan excelente martes el jueves subimos la terapia recuerden que subimos podcast los martes y los jueves a las 4 y 15 los vemos los veo bye bye esto ha sido todo este podcast de Los Días que te digo los días los días escuchando los días podcast oh adiós Gracias por ver el video.